¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sanye! ¡Suscríbete! ¡Silva! ¡Layoff de Piet! ¡Loses out! ¡Manning to rampage forward! ¡Stopped in his tracks! ¡Oh, that's good play! Moreno, atrás ahora! Intenta dominar ¡El equipo venezolano! ¡Otra vez con la pelota! ¡Abre con Machi! ¡Qué peligroso por esa banda! ¡Marco Murillo! ¡Machi, el equipo de Venezuela! ¡Anticipa! ¡Marcado por dos! ¡No puede! ¡Sigue el siete! ¡Otra vez la pelota afuera! ¡Qué miedo le está dando la selección colombiana! ¡Sí, pero necesitamos que la traduzca en goles! ¡En goles, en goles! ¡Así es! ¡Ya viene! ¡Tranquilos que ya viene! ¡La balota la tiene Venezuela! ¡Saliendo Moreno por el sector izquierdo! ¡En el pecho de Mago! ¡Arranca Mago por el sector izquierdo! ¡Verdad atrás Santiago Arias! ¡Está cansado cuadradito! ¡La tiene Santi! ¡Otra vez para Quintero! ¡Para levantar la verdad que Quintero! ¡Sabe primero Moreno! ¡Le anticipa Quintero! ¡Le queda la parada! ¡Verdad! 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 It is interesting what the quality of theод players Portland has in going forward they don't possess a whole lot of the ball. A nice touch by sought Now the ball played wide. Pinaos para Arreola. Chalentado por Chara. I've moved up by Polo. Stepping up. Junior Moreno now. Valerio. Oh! Another amazing buildup. Ending Polo. Getting back defending for Portland. Moreno now putting the pressure on Valentin. Diego Chara pressing the ball down. But now Pinaos for Arreola. Moreno goes down with Rooney. Moreno. Looking for a sod. I did notice that rise. And it was almost like he was thinking I got this. And then he actually did it. It was a perfect place about 26 yards out. Allows you time to get up and over the wall. Put a little extra power behind it. That's all. In fact, Jack Price does well to win it back. Castillo. To the body of Amara. Calendacosta. Behind Moreno. Venezuelan international. Finds his way to Rooney. Teams who's in the 18 for all four of those. Back in the 18 tonight. Nicky Jackson for the first time since April the 7th. That's the FDC feeling they're just now. But Alba on Stunwell here. Gressel cuts it back. Vialba lets it run. Ravini was arriving back to Vialba. It's a player that's not only physically but it can be mentally exhausting as well. Because you're not wanting that adrenaline. You're not wanting that adrenaline. You're not wanting to be beating the locker room. You're not wanting to be beating the locker room. You're not wanting to be beating the locker room.